por qué la niña que pasó la niña doña porque era de dinero la niña ignacia pertenece a una familia pudiente ahí dice la niña doña tiene buena vista ya ven esa imagen que está arriba que también es otra pintura en medio lo verán pues una tumba a los lados hay dos personas vestidas de negro recargadas sobre la tumba son las personas dolientes y no sé si se alcanzan a ver que a los lados de las personas dolientes hay dos mujeres vestidas de blanco o en la apariencia están vestidas de blanco tenganlas presente vamos a mostrarles doña ramona increíble esos chavos panteón de belén museo si en el día baja asociando muchachos ¿se acuerdan de Catalina Correa de la zagarra que le acabamos de tomar la foto? su tío es esa gareta que está quebrada parece un cuadro la que parece un cuadro está quebrada por lo activo del lugar pero él es José Justo Corro el primer tapatí en ser presidente de México fue presidente de México del 2 de marzo de 1836 al 18 de abril de 1837 ¿conoce la glorieta Minerva? bueno, ¿la han visto? abajo de la Minerva hay nombres de tapatí Valentino Esparillas, Pedro Gastón, Francisco Javier Gamboa José Justo Corro, María Notero que son los hijos pródigos de Guadalajara los de Janusco subieron abajo abajo de las escaleras fue la primera sede de la rotonda de los calicientes ilustres hoy en día está un costado de catedral en medio fue una capilla la cual se oficia misa de corto presente donde están los hombros de la parte de arriba ya había campanas ¿se las ven? si hay campanarios en medio ese es el campanario esas campanas sonaban cada domingo a las doce del día la gente que estaba en ese lugar al escuchar las campanas sabía de antemano que tenían que retirarse porque iba a iniciar la misa para los deprosos ellos salían de aquella puerta que está a la esquina la cual entró que fue el baño antes era el acceso directo del deprosario hacia acá para muchos deprosos se le entraba aquí de una esperanza de vida porque apenas existe el contagio en sus cuerpos para otros serían un paso más a la tumba ellos venían así no pueden estar como... ahí se me fue su nombre con los brazos cruzados no pueden estar ni así ni así si tú caminabas normalmente como lo hacemos en el futuro tú mismo te dañabas ¡Gracias!